En este tutorial os vamos a presentar dos sillas que hemos recogido de la basura porque estaban en un jardín y como veis están un poquito deterioradillas pero la madera estaba en bastante buen estado con lo cual lo que vamos a hacer es con ayuda de pintura de ecoamericana Chalki, acabado tiza, es darle un color a todo lo que es la madera y luego también trabajaremos sobre el asiento de NEA y por último con ayuda de decoupage y de estos papeles de arroz tan bonitos acabaremos de decorar nuestras sillas y veréis que cambio van a dar tan importante Bueno pues lo primero que hacemos es arreglar, bueno primero es limpiar bien la silla y después lo que hemos hecho veis es el asiento de NEA pues simplemente con la pintura de ecoamericana Chalki con el número 002 que es un color blanco roto pues vamos a proceder, eso es, a pintar todo nuestro asiento una vez ya que lo hemos limpiado En un próximo paso después de pintar el asiento de NEA lo que hemos hecho es que en este caso con pintura americana de cor en un color azul pues lo que hacemos es pintar, veis, el resto de la silla esto es, teniendo bien cuidado de darle bien por dentro o por fuera para que nos quede toda la silla ya acabadita Bueno pues como veis así nos han quedado nuestra silla rosa, nuestra silla azul bueno el asiento como veis tiene una serie de agujeros pero nos ha quedado lo suficientemente firmes como para poder usarla y nosotros luego le haremos un cojín o algo pero bueno, hombre se puede invertir y hacer el asiento otra vez nuevo pero normalmente suelen ser gente un poco especialista es difícil de encontrar que te lo hagan y sobre todo suele ser bastante caro nosotros en este caso lo que queríamos era más bien hacer algo bueno pues que entrara dentro de un presupuesto barato simplemente para recuperarlas y poderlas usar sin que nos costara mucho dinero y ahora veremos a ver como seguimos con este tutorial una vez recortados aquellos motivos que nos gustan en papel de arroz pues lo que hacemos ahora con ayuda del producto de Coupage es simplemente, esto es, adherirlos en las partes de nuestra silla pues que más nos apetezcan nosotros hemos elegido también en este caso unas letras como veis bueno pues como iniciales para los pequeños que se vayan a sentar en estas sillitas tan lindas bueno pues como veis este es el resultado de nuestras sillas redecoradas que como veis han quedado preciosas nosotros hemos puesto un pequeño cojín a tono para que bueno se nos quede más completilla pero bueno incluso sin el cojín quedan preciosas voy a acercar un poquito para que veáis como ha quedado el resultado final más de cerca esto es así veis con las letras, unas galletitas que hemos puesto esto es, nuestras ratitas y luego en el de la niña pues es muy parecido con los cakes esto es sus iniciales bueno de esta manera tan preciosa nos han quedado nuestras sillitas recicladas que voy a acordaros como eran al principio de todo este tutorial bueno pues haciendo conjunto con las dos sillitas estas que ya te habíamos terminado pues vamos a pintar una mesa para que nos pueda servir para que puedan jugar en ella nuestros pequeños en un primer paso lo que hemos hecho es bueno pues con una brocha de cerda fina es dar una mano una mano bueno ligerita bien extendida del color deco americana color azul serenidad chalqui que nos va a dar ya un acabado digamos bueno pues prácticamente de terminación a casi toda la mesa y ahora veremos en un segundo paso como seguimos decorando una vez que está bien seco nuestro tablero lo que hacemos es con cinta de carrocero del tamaño o del ancho que queramos que nos queden las rayas pues simplemente como veis vamos haciendo unas pequeñas franjas esto es de un lado a otro y luego el resto lo que hacemos es taparlo también muy bien para que ahora con la ayuda de un rodillo podamos dar un segundo color y ya veremos como va quedando bueno pues simplemente ahora lo que hemos hecho es en el rodillo esto es lo hemos puesto la pintura nosotros en un trocito de papel albal en una bandeja donde queráis para que se quede planito y entonces podamos cargar el rodillo como veis tampoco mucha cantidad o sea veis como está el rodillo ahora mismo pues así y simplemente ahora pasando de atrás adelante como hace Mary de adelante a atrás esto es insistiendo sin apretar pero insistiendo nos va quedando así de bien una vez bien seco lo que hacemos es tirar de nuestra cinta carrocera eso es un poco en ángulo veis para que no se lleve nada de la pintura y nos quede perfectamente definida nuestra raya rosa y nuestra raya azul lo que hemos hecho después simplemente es después de un cuento infantil hemos buscado un personaje en este caso este conejillo veis y lo hemos bueno nosotros lo hemos copiado pero también si no os gusta mucho mano alzada pues lo podéis simplemente calcar con un papel de calco negro y se os quedará el dibujito y ahora vamos a seguir pintándolo así de bonito nos ha quedado nuestro conjunto de las dos sillitas y la mesa voy a acercar un poco más para que se vea como ha quedado la figura esto es nuestro conejito que como veis ha quedado precioso yo estoy segura que nuestros niños van a disfrutar muchísimo con este juego de mesa y sillitas y bueno cualquier duda como siempre a través de las redes sociales o de nuestra página web estaremos encantados de ayudaros y o Gracias por ver el video.